Bueno, entonces, a hibridar. Esta semana se estrena Entre Rosas, una amable producción francesa sobre lo estimulante que resulta el cultivo profesional de rosas. Y ahora tenemos que embolsarlo todo para evitar la polinización natural. Claro, no quiere que haya bastardos, ¿no es eso? Sí, exacto. Entre Rosas es un cuento protagonizado y destinado a personas maduras centrado en el exclusivo mundo de los diseñadores de rosas. Una especialidad peculiar, altamente elitista y circunscrita sobre todo a Francia. Prueba de ello es que de los 40 profesionales que quedan en el mundo, al menos 20 son franceses. Señora Bernet, un comprador se ha pronunciado para comprar su empresa. De eso ni hablar, no pienso venderla jamás. Saldrá de esta, señora Bernet. Seguro que hay alguna solución. ¿Qué solución quiere que haya ver? Un ambiente refinado de estambres, pistilos e hibridaciones en el que subsisten un puñado de pequeñas empresas familiares, frente a las enormes e impersonales plantaciones donde las rosas se cultivan de forma casi industrial. Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante. No cierre la puerta cuando se le tiende la mano. Entre rosas es la lucha de una artesana obstinada en la búsqueda de la belleza a través de técnicas tradicionales, frente a la producción masiva y a las leyes del mercado. Me admira porque resisto. Nunca podría trabajar con la Marcel. Para él las rosas no son más que productos. Prefiero seguir siendo independiente. Una historia de redención y superación en un ambiente altamente especializado. Es un programa de inserción. Es mucho más barato. Espero que les gusten las rosas. Guarde su teléfono. ¿Qué clase de zapatos son esos? Pues chancletas. Con todo, Entre rosas cuenta también con una ración de conflicto social y de lucha de clases. Ya vale, Harry. Vinos a donde vamos. Es un lugar sagrado. Vamos a una destilería. ¿Quién tiene una nariz sensible? Yo, yo mismo, yo. Si en la parte de Los Ángeles de Ken Lowe's un grupo de delincuentes condenados a trabajo social se redime iniciándose en el arte del whisky, En Entre rosas, otros delincuentes parecidos se rehabilitan socialmente a través del arte de la creación de rosas. ¿Tienen formación artícula, al menos? ¿De eso se trata? ¿Tenemos que formarles? Aquí tienen las rosas que he patentado. ¿Por qué nos molestamos con los rosales? ¿Podríamos ponernos a cultivar mandanga y listo? No, nos vamos a quedar con las rosas. Entre rosas la protagoniza la prolífica actriz francesa Catherine Froth y la dirige el cineasta también francés y prácticamente desconocido Pierre Pinot que une en esta película sus dos pasiones, el cine y las flores, mientras persigue la belleza sin conseguirlo del todo. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.